1, 2, 3, 4 Pero lo que se avecina a la guata de la esquina viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y su traja agua marina para el puente contrabando Y donde más lo que viene a mi se mete a darse caño cosido por el ritmo ragatanga Y el liche que lo conoce porque el himno de la 12 para Diego la canción más deseada Y la baila y la goza y la canta Es cosa de brujería que lo encuentro todos los días por donde voy caminando. Diego tiene chulería y hace punto de alegría, razza para y afroquitano. Y tú en el mazo que viene al mes se mette a darse caña y poseído por el ritmo raga tanga. Y el Diego lo conoce toquelino de la dos separa, y Diego la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. La baila, y la goza, y la canta. La baila, y la goza, y la canta. La baila, 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 y la canta.